Intro Hola amigos de Pasión Móvil y Poder PDA Hoy en nuestro segmento de aplicaciones vamos a analizar esta pantalla inicial que como podrás notar es muy diferente a la que normalmente tenemos esta aplicación se llama Timmer y nos va a permitir cambiar toda la apariencia de nuestra pantalla principal del teléfono como ves estos son nuestros escritorios principales y si queremos acceder a todas las aplicaciones podemos hacerlo aquí aparecerán en forma de lista pero podemos personalizarlo también si vamos a donde está la T en la esquina podemos explorar temas nuevos para aplicar a nuestro dispositivo de una forma muy sencilla por ejemplo vamos a aplicar este tema simplemente hay que seleccionarlo pulsar la palomita esperar a que se descargue y una vez que la descarga termine se va a aplicar el tema y toda nuestra pantalla inicial va a ser reemplazada y bien como puedes apreciar ahora la pantalla inicial cambió totalmente a como estaba y desde aquí conservamos algunos accesos directos a nuestras aplicaciones favoritas y por supuesto también el acceso a todas las aplicaciones que tenemos instaladas podemos ir también a categorías para explorar las más utilizadas o recientes las de acción y estas categorías que se crean automáticamente también podemos ir a la otra pestaña que son los favoritos donde podremos administrarlos para seleccionar que aplicaciones queremos que salgan aquí si vamos a explorar más temas vamos a ver que hay una infinidad de temas entre los cuales puedes escoger el que más te guste para personalizar tu dispositivo de una forma muy fácil y muy rápida sin duda es una aplicación que te ayuda a personalizar sin complicarte demasiado la tarea vamos a seleccionar algún otro tema y vamos a aplicarlo nuevamente esperamos a que descargue y que se complete todo el proceso y listo como ves en solo unos segundos pudimos cambiar toda la apariencia de este dispositivo con una simple aplicación ya que ahora el escritorio muestra un entorno un poco más limpio y además nos muestra una pequeña barra con el clima y algunas otras opciones podemos también personalizar la forma en que se nos muestra este clima si dejamos sostenido sobre él y vamos a las configuraciones del launcher aquí podemos seleccionar si queremos en grados celsius o grados fahrenheit podemos también personalizar que aplicaciones queremos que se abran por defecto por ejemplo cuando abrimos el teléfono, mensajes, internet, cámara y otras si seleccionamos nuestra cuenta también podemos hacer que nos muestre cuantos correos no hemos leído podemos también añadir canales de noticias para que se muestren en nuestra pantalla inicial y definir algunos gestos que se pueden realizar mientras estamos en el launcher como deslizar dos dedos hacia abajo, dos dedos hacia arriba y algunos otros Timmer es una de las aplicaciones que más populares es a la hora de personalizar tu dispositivo principalmente por la facilidad con la cual podemos hacerlo si quieres presumir tu tema simplemente pulsa alardear y puedes compartir en tus redes sociales que bien se ve ahora tu dispositivo no olviden darle like a nuestros videos y suscríbanse a nuestro canal esto es Pasión Móvil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!